¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de Everybody's Tennis, ya sabéis, versión PSP, juego que es exclusivo de la máquina. Ha habido otras entregas de la saga Everybody en PSP y en otras plataformas, incluso de Everybody's Tennis en Play 2 también hubo entregas, pero esta en concreto de PSP para mí es la mejor de todas, con el modo este que tiene, modo historia, que viaja por todo el mundo, derrotando a muchísimos rivales, para mí sin duda la mejor entrega de la saga. Y bueno, nos vamos al tercer escenario del juego, World Television Studio, donde vamos a intentar conseguir un nuevo miembro para nuestro grupo, un actor bastante popular, por cierto. World Television Studio, estudio de televisión en el que una estrella graba un programa sobre tenis, aunque preferiría volver a jugar para divertirse. Ahora toca ir a World Television Studio, una estrella se aburre con el tenis. Te he conseguido una audición para que puedas acceder a él. Pasa la audición y podrás verte las caras con él y ayudarle con su problema. Bueno, aquí estamos. Antes de nada, vamos a... Aquí tenemos a Bridget, nuestro último personaje que hemos conseguido en nuestro grupo. Y bueno, vamos a personalizarlo un poquito, porque he conseguido nuevos accesorios. A ver... Bueno, como veis, el trajecito que lleva nos da una estrella al control y a la velocidad. Vamos a ir probando otras cosas, a ver... La etiqueta, Bridget, no gires tanto. Ahí está mejor. Mira, el hawaiano, parece este. Hay algunos que, lógicamente, al no ser para chicas, le quedan horriblemente mal, eh. A ver... Este no tenemos ahí ni una triste bonificación, mira. Vaya, vaya, vaya. Ese está muy chulo, eh. El traje este de vestido Popstar. Vale, pero a ese vestido Popstar le hacen falta unas gafitas o algo, a ver... No. ¿Qué tenía puesto yo? El lazo, ¿no? Si le pongo las gafas, me quita. Vaya. Eh... A ver, Popstar. Unos auriculares, a ver qué tal le quedan. No. A ver... No. Voy a dejarle el lazo que tenía en el pelo. Ese. Y ya está. Venga, vamos así. Muy bien. Y el raqueta tenemos, a ver... Esta que nos da... Esta es la que tenemos equipada, ¿no? Esta no nos baja la fuerza, pero nos sube el impacto... Nah, se va a quedar como estaba. Bueno, tenemos que buscar aquí a una estrella de televisión. A ver... Aquí tenemos uno disfrazado de conejito... Otro de chopana... Y otro de pingüino. Aquí no hay nada, por lo que veo. Vale. Mira, este es Colin. La persona por la que hemos venido hasta aquí. No me lo puedo creer, pero si es Colin. ¿Qué es lo que los fans... Es que los fans no os cansáis nunca? Acá ya todo el mundo. Están grabando ahí dentro. Colin está dentro, ¿verdad? Lo sé muy bien. ¿A mí qué me preguntas? Yo no soy más que un segurata. Un segurata, dice. Están haciendo audiciones para seleccionar participantes, ¿no? Yo también quiero intentarlo. Mi sueño... Enfrentarme a Colin. ¿Por qué íbamos a invitar a alguien como tú para que lo acabe estropeando todo? Vamos, largo. Ni lo sueñes. De aquí no me echan ni con agua caliente hasta que salga. Ya lo sabes. Vaya, vaya. Esto es un afán enloquecida. Bueno, antes de nada... Tacano. A ver... Buenos días. Estás aquí por la audición, ¿no? Aquí tienes tu pase. La audición es en la sala del pasillo de la derecha. Vale, hemos conseguido un pase... Que nos permite... Digo yo que... Atravesar al jurata. A ver, ¿quién es este? Saruta. Esto está muy animado hoy. El productor, Bando, es un tipo increíble. Ha conseguido traer a una gran estrella de cine como invitado. Vale, ya no lo dice nada más. Vale, ¿y por aquí hay alguien más? No. Vamos a hablar otra vez con la de la mochila, a ver... ¿Puedes creer que Colin esté en el edificio? ¿Te imaginas que me retará a jugar un partido? ¿Es tan emocionante? ¿Por qué no practicas conmigo por si al final Colin me elige? Mira, ya tenemos aquí un partidito. No puedo concentrarme en jugar sabiendo que Colin está tan celda. Me toca. Troy quiere jugar, ¿no? Muy bien. Venga, vamos a dejarle a Troy que haga este partido. La potencia de mis golpes destruye a quien esté al otro lado de la red. Bueno, ya sabéis que este personaje nos reporta una bonificación adicional de lealtad. Vale. Vamos a personalizar a Troy, a ver si tenemos... ¿Qué tal le viene a este traje? No. Este parece que no le convence mucho. Vamos a mirar a ver los trajes. Mira, dos de velocidad y dos de resistencia. Este por ahora es el que mejor le queda. A ver... Que distribuye un poco las estrellas. Este tampoco está mal. Estate quieto, deja de moverte. Mira, dos de impacto y dos de resistencia. Este traje le encanta. Mira, mira, fijaos que bonificación nos da. Y ese también. Vale. A ver, ¿qué puede haber por aquí? Vamos a ponerle ese primero que hemos visto. Como accesorio uno llevará gafas. Como accesorio dos, ¿qué le ponemos? A ver... ¿Una bufanda? No. Así, esta. Fuerza. Lo que pasa es que no me bonifica la fuerza ni el control. A ver... No tengo mal, ¿no? Pues nada. Quiero algo que me atreverá. Venga, vamos. ¡Voy a hacer mi mejor! ¡Táganlo lentamente! Estupendo, sacamos Vamos a ver Que evolución me ha hecho Veo que control ya tenemos desbloqueado Los servicios planos, genial, está muy bien ¿Llegas? No Me las rechazo a todas A ver, ¿por dónde te la meto yo a ti? ¿Qué he hecho ahí, por Dios? Venga, tu turno Sacas tú ahora Para allá Hay globos alrededor de la pista Se pueden reventar, por cierto Vaya, fallo mío Para allá Mira fuerte este A ver ahí Me la ha cruzado muy bien Fuera 90 puntos Dominación Bien Venga, tenemos una mochila Osito Y una nueva pista desbloqueada Estudio Tennis Code Y además tenemos Personaje recomendado La bonificación Golpes ascendentes Los bloqueados Muy bien Oh, he perdido Se me ha ido el santo al cielo Durante el partido Muy bien Vamos a cambiar de personaje Vamos a seguir con Bridget Venga, teníamos el pase, ¿no? Vamos a... Y queda Me enseñas tu pase Todo en orden O casi Antes de pasar Tendrás que derrotarme En un partido de tenis Vaya Tómatelo como un calentamiento Eso haremos Traje de guarda Si le vencemos Muy bien El cortado es un golpe seguro Pero con una gran amplitud Protégete con un buen cortado ¿Por dónde te la lleve de tiro? Venga, sacamos Muy bien A ver este ¿Por dónde te la lleve de tiro? A ver, ahí Muy buena, sí, sí ¿Y ahí llegas? ¿Sí? Ahí no ¡Sweet! Toma Ahí va Muy fuerte Le he dado más Hoy va Hoy estoy un poquito lento Lo noto, ¿eh? Toma Este defiende bien Vamos a hacerle Unas dejadas Pegaditas aquí Pegaditas en la red Venga, sacas Por ahí Para allá Vamos Vamos Venga Cortaditas ahí Ahora A la red Otra Este recupera bastante bien la posición Fijaos, ¿eh? Ni se echa demasiado hacia delante Ni demasiado hacia atrás Venga, a ver Fuera Bueno, ya sabéis que Si repetimos los partidos Con personajes Y conseguimos mejor puntuación Nos dan más experiencia Para el personaje Así que Siempre Bueno, esto lo puedo hacer yo Fuera de cámara Repetir los partidos Para subir de nivel Los personajes Venga, estamos a puntito De alcanzar el rango 3 Con Bridget Para el siguiente partido Ya que verdad ¡Argh! He perdido Venga, me tienes que dejar pasar Impresionante Ha pasado la prueba De calentamiento Adelante No es justo Bueno, la fan está enloquecida Quédate ahí, maja Vamos para adentro Vale A ver Por aquí hay algo Estos posters Parece que no se puede hacer nada con ellos Mira, aquí hay un Mendas ¿Este quién es? Nate Buen trabajo, Akari Genial, Akari Un gran partido Contra la gran estrella Colin Muchas gracias Puede que haya perdido el partido Pero ha sido un honor Jugar contra Colin Quiero agradecerle, Bando El haberme dado la oportunidad De participar en este gran espectáculo No seas tan modesta Nadie esperaba que Colin Se la gastara de esa forma Jugando al tenis Sabía que jugaba al tenis Como hobby Pero podría darle un buen repaso A cualquier profesional Que se le ponga por delante ¡Uh! El Colin este Tiene que ser bueno, eh Y sabes una cosa Colin ni siquiera estaba Emplearnos a fondo Estoy segura Él sabe que en mi profesión La imagen lo es todo Y por eso no ha querido arriesgarse A hacer que me lesione Entonces Colin va a enfrentarse A algunos afortunados Y escogidos entre el público ¿No? Sí Pero si nuestra pirata estrella Akari No ha podido ganarle Dudo mucho que nadie más pueda Bueno, bueno, bueno Espérate Bando Las audiciones del público Van a empezar Oh, caramba Cómo pasa el tiempo Muy bien Gracias Akari Hasta el próximo programa Sí, muchas gracias Si no hay mucha molestia ¿Puedo quedarme a ver La grabación del siguiente bloque? Eso ni siquiera se pregunta No te cortes Y pasa al estudio No pienso perdérmela Muy bien Todos los que vayan a la audición Que pasen por aquí Bueno Antes de nada He visto He visto también Que aquí había un cofre Cámara De repetición Ah Bueno, mira 100 puntos En el cajón Nada por aquí Y Y Y Y Agua Yo soy cámara Y este es el estudio Todavía no se puede pasar La sala de audiciones Está por allí Buena suerte Creo que la necesitarás Bueno Vamos por aquí Oh, bando Tenemos a alguien Que viene En el Happy Tennis Club Está bien Seré breve O sea que Estos son Estos son Todos los aspirantes Que hay para Para ser seleccionados Para jugar contra Colin Ya veo Todos los participantes Para la audición Del programa de variedades Tenis de PON Están aquí Tendréis que competir Por el honor De enfrentarlos En un partido de tenis A las tres Cine Colin Enfrentados A los demás candidatos Nosotros Proclamaremos Al finalista Según la actuación En los partidos Muy bien O sea que tengo que jugar Contra estos tres ¿No? Ibiki Buenos días Siento llegar tarde Este es Ibiki El instructor de tenis De nuestro programa Ibiki Y nosotros mismos Elegiremos hoy A un finalista Hola a todos Y ahora Que empiece la audición Dejamos la pila en la pista Muy bien Vale Y la audición es A ver Voy a hablar con este Nate ¿Has venido por la audición? Son Nate El director de tenis Y te pon Ahora con los otros dos A pilares de la sala Y desafíalos El finalista Será quien se enfrenta A la estrella de cine Colin Muy bien Muy bien Vamos a empezar Por este Pancho Pancho Hola soy Pancho De la isla laguna Vale Cuatro juegos ¿No? Y desbloqueamos El peinado rapado Muy bien Venga Vamos a jugar con otra Pancho En la isla Nos imaginamos Golpeando la bola Justo por delante O por detrás De nuestro cuerpo Así nos resulta Más fácil variar El momento del golpeo Bueno vamos a ver Resulta el sorteo Restamos Venga Saca Pancho Vamos Pancho Para ya Muy buena Si señor Pancho Este está más espabilado Una dejadita Pancho Un globo Pancho Buena Pancho este Está más espabilado Ay no ha llegado Pancho Ay buah ¿Qué ha pasado ahí? Como saca al colega ¿No? Toma No comiense a restar No llega Pancho A ver Hostia chaval Este tiene un rever de copón Hay que tener mucho cuidado Con dejarle las bolas muertas Ahí Toma Vamos a jugarle Con juego agresivo La red Al Pancho Este Eso Juego agresivo La red Que es el punto fuerte De Bridget Jugadora de red Toma Muy buena Bridget Es muy buena Boleadora Bridget Muy buena Toma Toma Que buena esa Como la he cruzado Si señor Sweet Toma Mira Mira Ha salido un pájaro Del globo Que bueno Como me ha engañado El cabrón Me gusta eso Me gusta Me gusta Bueno Como veis poco a poco Los rivales van siendo Ligeramente algo más complicados Estás liquidado ya Pancho Vale A ver como ¿Por dónde te lo hago? Pancho Mala suerte Ahí no llegas Ni con patines Llegas ahí Vamos Que estás a punto Caramelo Pancho A ver esa Joder Pancho Ha sido un buen rival Pancho Perfecto Bueno pues tenemos El peinado rapado Un nuevo elemento Conseguido A ver la puntuación Vamos ya Saquetas avanzadas Desbloqueadas Y una nueva cámara Oh no He perdido ¿Qué les diré a mis compatriotas? Te da buena maña ¿Por qué no te vienes a visitar Nuestra isla un día? Toma nota La isla Laguna Se llamaba Lani Aloro este nombre Y todos los demás niños Te estarán esperando Aloro ese nombre Lani Bueno Estos son los dos rivales Terio Y Jario Tú también vas a la audición Llevamos nueve años Como humoristas Y ahora tenemos Que hacer audiciones Con el resto del público Pero eso no nos amediatrará Cuando estaba en la escuela Partió la pana con el ping pong Pero si el ping pong No se parece al tenis En nada Polega Le dice el otro Ya pero yo era el manager Del equipo Peor me lo pones Ni siquiera sabes coger la raqueta Eso es todo Dores y caballeros Gracias Gracias Bueno ya vale de actuar Jugemos un partido Eso iba a decir yo Ahí va Te cambio el traje Más que la pantoja Muy bueno Vale Venga Vamos a jugar Es un partido doble Por lo que veo Vamos a llevar a Bridget Con nosotros Como personaje principal Y de compañero Lealtad nivel 3 Nivel 5 Nivel 6 A Emily Bueno Sacamos A ver estos dos Se la voy a tirar por ahí A ver que pasa Venga tú ya a Emily Bien Se chocan entre ellos Se ha quedado pajaritos Además El pequeño Me lo ha regalado Uy va Fallo mío Me lo saqué Y este que hace Haciendo me globo Todo el rato Se ha salido Se ha salido de la pista Tenía que haberle dado antes A ver si llegas ahí A esa no llegas Ah sí A ver A esa no Para allá Venga Otro pájaro Que se le da un globo Venga Arresta a Emily Yo me he jugado Que le sigo La red Se va afuera No llevo Tenía que haberle dejado Que iba afuera Eso más Para allá ¿Dónde no llegas? Sí Tírate al público A ver Si le das Perfecto Venga Que les tenemos Ahí no llegáis Ninguno de los dos Venga Saca a Emily Para allá Para allá Está ajustada Esa Me he tirado No llego No llego yo Ni ella Joder Ha entrado en la línea Perfecto Hay que estar ahí A dar el remate Toma Vale Saca él Venga No llega Joder O sí No Tuya Emily Buena Anda mira Le ha dado el globo Que había encima De la pista Venga Tuya Emily Bien Ahí no llegas Condenado Coño Que punto Me ha hecho Que cabrón Macho Bien Perfecto Emily Muy bien Buena coordinación Bueno Buen partidito Hemos echado Traje de humorista Y el de papá nobel Teníamos el saco Y el gorro Ya podemos vestir A nuestro personaje Totalmente de papá nobel Venga Que suba Un poquito más Vamos ya Bonificación de traje Por dos Muy bien Suena un móvil Por ahí no Soy Bando Buenas ¿Qué? ¿Cómo que Colin Ya está en el estudio? Sí que tiene un buen reprise Pero se acaba De enfrentarse a Carrie En fin En seguida voy Nate Colin ha ido al estudio Tendré que ir yo también Ibiki Lo siento Cárgate tú De elegir a un finalista De acuerdo O sea que Ibiki Este es el jurado Por así decirlo Bueno Les hemos ganado todo Yo creo que nos elegirá a nosotros Esto ¿Cómo piensas elegir? Buena pregunta Elegirá al jugador Que mejor lo ha hecho Nosotros Genial Alguien con poca experiencia Pero que alberga Un gran potencial Muy bien La elección perfecta Para un partido Contra Colin Elijo como finalista El representante Del Happy Tennis Club Muy bien Estoy seguro De que el partido Contra Colin Será todo un espectáculo Muchas gracias Muchas gracias El resto de vosotros Podrá asistir Como público En el estudio Así que Esperad aquí Eh un momento ¿Tú vienes Del Happy Tennis Club? Ya veo Pues atiende Porque solo lo diré Una vez Abandona ese club En cuanto puedas Te lo digo por tu bien Coño Tómatelo como un aviso Si quieres jugar al tenis Hazlo en otro club Anda mira Adiós Bueno Curioso Bueno a ver Podemos hablar con Nate A ver Felicidades por superar Perfecto Eso sí Tendrás que pagarme El desplazamiento Bueno Bueno Pues nada Buen punto Para dejar el capítulo De hoy Vamos a hacer Nuestro correspondiente Guardado Y bueno amigos Nada más Hasta aquí El capítulo de hoy Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar un minutillo Viendo mis vídeos Os mando un saludo Y nos seguimos viendo por el canal Cuidaos